Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en este nuevo vídeo y esta vez estamos aquí de vuelta en el canal Y bueno chicos, como podéis ver en el título, nos encontramos en un nuevo vídeo reaccionando al Call of Duty en la vida real Es un vídeo que he visto en Youtube, dejaré el canal de la persona que lo ha hecho en la descripción ya que está bastante chulo Es un canal de Youtube que suele hacer estos montajillos y está muy pero que muy chulo Y he dicho, hostia, pues me quedé con un canal de Youtube, ellos tienen muchísimo pero muchísimo más suscriptores Pues voy a compartirlo con mis suscriptores a ver que opinan Así que bueno chicos, espero que os guste y vamos a enseñaros el vídeo Bueno chicos, pues aquí estamos, como he dicho, a la de 3, 2, 1, le damos al vídeo Como he dicho, dejamos el canal de la persona que ha hecho en la descripción Por supuesto, podéis ver los cascos para poder escuchar también, para que veáis el audio y todo Está muy pero que muy chulo, es un vídeo de 5 minutillos pero la verdad es que merece la pena Así que 3, 2, 1 y le damos Ahí está Referente a este vídeo, vale, yo estoy mirando aquí porque tengo aquí la pantalla y tengo la cam arriba Quisiera deciros que en principio parece que está hecho con un programa, todo está grabado Como lo han hecho ellos y tal, en la primera persona, en tercera como lo han visto Ellos grabaron con la cámara Está muy pero que muy chulo, lo juro, parece una partida del Call of Duty Black Ops 3, en serio Pero eso está hecho en la vida real Está muy pero que muy chulo, como podéis ver, tiene una chudez, tiene un motion blur, tiene la XR2 Que la han hecho con un programa, bastante, bastante chulo Así que bueno chicos, como podéis ver, es una partida de estas, de Call of Duty en la vida real, zombies He visto también el making of, como lo hacían ellos, como han editado las tomas Si queréis, pues os lo dejo también en la descripción para que lo veáis El canal, como he dicho en la descripción, ya que ellos me han dado el permiso para subir el vídeo Sinceramente, está muy pero que muy chulo Está grabado con una profesionalidad increíble Así que, si os... no sé A lo mejor en verano cuando esté ahí en el salet Me piensen hacer uno así, pero no creo que lo igual Ya que es una cosa muy pero que muy exagerada El trabajo que han hecho esta gente Para transmitir esto Ya que lo han hecho muy pero que muy bien Lo han hecho como un incurre increíble Sinceramente, me encanta como está hecho Tiene todo del Black Ops 3, como podéis ver la interfaz Cuando muere alguien, como podéis ver ahora mismo Pues también tiene la misma interfaz Está muy pero que muy chulo, muy logrado Y espero que nada, algún día Si apoyéis con muchos likes el vídeo Pues hacer algo parecido Como podéis ver, tiene toda la interfaz igualita Que el Call of Duty Black Ops 3 Zombies Tiene ahí la XR2, las PEMS, las granadas Estos efectos que como podéis ver están muy pero que muy chulos No sé, sinceramente me parece una idea genial Esta gente que hace estos vídeos De Call of Duty en la vida real Y poquilla cosa más chicos Si queréis como he dicho antes Más vídeos de este estilo Pues dejadle un pedazo de like Compartirlo con vuestros amigos Y os habéis dicho Hostia, tú habéis visto el vídeo que subió El compañero relacionándolo más o menos Diciendo, enseñando El pedazo de trabajo que han hecho Las personas de De Chris Quart Productions Que tengo aquí en el canal Son unos genios Como podéis ver este Que está detallado a la perfección Sinceramente Hay unos efectazos como este por ejemplo Que te dejan la boca abierta Así que si queréis más vídeos de este estilo Enseñándolos cosas nuevas Sobre gente que ha subido vídeos Pues simplemente apoyarlo con un like Espero que os haya gustado mucho Así que lo he dicho Nada más No voy a repetir mucho más Que espero que disfrutéis Os dejaré con el audio real Para que ajustéis también la ambientación Así que bueno chicos Poquilla cosa más Espero que os haya encantado Un saludo Y hasta la próxima Adiós Y ya sabéis chavales Dejadle un pedazo de like Si queréis más vídeos De este estilo Un saludo Y adiós Guys I think These zombies Are just constipated That's why They yell all the time Wow Down to the hole Guys MLG time Got serious This place is so freaking dark Good thing We got these flashlights Are we still freaking On wave 5 What the heck Oh man Spooky stuff Do you know We can find this That hurt Is this a freaking Wave 5 What the heck Is going to be Freaking wave 10 Or 6 Or 7 Or 8 Save 8 They're all everywhere Save us Don't go down Don't go down Wow How did 4 zombies Just kill us We're never going to Make it in wave 10 Only 890 24 Dan You got stuck You guys want to play again Hey what's up guys Chris Janine here for Chris Pro Productions I hope you really enjoyed this video It was a lot of hard work Putting all of this together And if you did like it Please share it with your friends It definitely helped me out a lot And if you want to support This channel even more Go ahead and check out My Patreon page I just created it And there you can find ways To support this channel Even further Even just donating a dollar Actually helps And speaking of help I'd like to thank Arcadia Comics and Games They helped me organize All of this video And it definitely Wouldn't have been possible Without their help I'd love to have you back For the next video So subscribe for new content Like this And I'll see you next time